Mendoza le aplica la generalidad de la ley y la verdad es que, como bien explicaba el director del INDEC, estamos preparando todo para el 18 de marzo hacer el recorrido de campo. Una semana antes vamos a habilitar el relevamiento rural y desde el 16 de marzo vamos a estar promoviendo también el completamiento del formulario digital que creemos que nos va a dar una posibilidad de anticipar resultados y que el día del trabajo de campo no sea tan árduo, que es generalmente cuando más se estresa la estructura. Nosotros estamos planificando por encima de 21.000 censistas, creemos que estamos más cerca de 25.000. Venimos trabajando en redimensionar los radios, en detectar crecimientos poblacionales o de viviendas y la expectativa es estar por encima de los 2 millones de habitantes en Mendoza. ¿Cuántos hogares vamos a encontrar? Es justamente lo que vamos a buscar. Pues sabemos que hay hogares unipersonales y hay hogares, viviendas colectivas, como decía Marco, o de familias más numerosas. Así que hoy esa respuesta no la tenemos, es justamente lo que queremos ir a buscar. La inscripción se hace a través de la página del INDEC y a partir de eso luego la dirección de estadística colabora con la sugerencia de algunos que tengan experiencias previas o que hayan participado de otros relegamientos estadísticos, con lo cual entendemos que va a haber una fuerte motivación. La particularidad que tiene Mendoza no es muy distinta de todas las provincias que tienen Andinas, justamente. Pero está abordado, primero está el operativo de situación de calle, como decía Marco, que se hace el mismo día del censo por la noche, está la situación de las viviendas colectivas, como pueden ser geriátricos o cárceles. Y también se trabaja sobre la ruralidad con la colaboración de Gendarmería desde la semana previa. Y la verdad que hemos tenido experiencia previa y llegamos bien, así que no estamos viendo algo muy diferente. Tierra recién Marco, que tiene los datos de primera mano, ya hay encripto en Mendoza aproximadamente 12.200 censistas, con lo cual creemos que para el 18 de mayo vamos a estar bien en términos de capacidad. Recordar que habitualmente para los docentes que participan eso tiene un puntaje docente, con lo cual hay un segundo incentivo allí para que la estructura educativa siempre nos acompañe, que lo hace de muy buena manera.